Héctor el Bambino presenta a Magnati Valentino Gálgolas, comisú sin límite Gálgolas Eres así su cuerpo como lo hicimos aquella noche No provocándome y yo diciendo que tira para adelante Tú tocándome, por si no tendría que a loca vez Me llagaste hasta el amanecer Para que tú te acuerdes de mi codita A la noche a su hotel Quieres un cambio azotándote Mami, no me recopierta, ve Eres tú te guayas así que conmigo no pares Así que jodas de competizada, dejes fantameo No quiero rodeo, vamos pa'l perreo No me converse, meto junto en pichureo Sé que te gusta el maleanteo Más de rico, ni corriente al pariseo No llagas de gratis, quiero el cantileo Quiero un campeón para el reguleo Y después de la disco se forma el encaseo Es a ti me loco por donde que no tiene modales Y todos los chicanos lo van a normales Lo que le gusta es que sea respetable Pa' que la libre de todos sus males Es a ti me loco por donde que no tiene modales Lo van a normales Y a ti me loco por donde que no tiene modales Lo van a normales Eliel Ahora sí que nos soltamos Se lo digo Marcati y Valentino Deja que salgamos Pronto, sin límite No me loco por donde que no tiene modales Me loco por donde que no tiene modales Quienes tuya que alas y que conmigo no pares Vengas al ático con tu coche fina Vengas luciendo como una rosella Para a bañales en todas las esquinas Pero solo con maleantes que paguen botellas Solo se gusta lo que ande conmigo Que buena parte si caras te volate Que tenga un agua como ella le quiere Pa' seguirte en la cama, ma'í Que tú eres mensaje Quiero sentir tu cuerpo como lo hicimos aquella noche Tu provocándome y yo me diciendo que tira para adelante Tocándome, haciéndome friar ya loca vez Peleándote hasta el amanecer Para que tú te cueles de mi todita la noche Peleándote, quieres otra vez, soltándote Y a mí también lo esco, quédame Quienes tuya que alas y que conmigo no pares Manati Valentino, to be continued No di y checa Ale, esto es sin límite El bien, el bien, el bien